Fútbol Latino Semanal es traído a ustedes por Betfair. Los tusos del Pachuca no despiertan pronto, el tren de la liguilla será muy complicado de alcanzar. Este sábado 21 de septiembre tendrán una nueva oportunidad de mostrar mejoría cuando reciban al Santos Laguna en el Estadio Hidalgo. Pachuca despidió a Gabriel Caballero como técnico hace unas semanas para darle paso a Enrique Mesa, quien tuvo grandes éxitos con la franquicia en la mitad de la década anterior. Sin embargo, la semana pasada cayeron una vez más, en esta ocasión por marcador de 1 a 0 ante el Monterrey en el Estadio Tecnológico. Es difícil juzgar el proyecto de mesa con apenas unas semanas en el cargo, y más aún luego de un partido donde la cancha no ayudó para el espectáculo de ambos equipos. El partido se vio dificultado por la lluvia y un terreno de juego emposado por una enorme cantidad de agua que cayó en la ciudad de Reggio Montana. La única anotación del encuentro llegó por obra de Nery Cardoso luego de un remate colocado fuera del área. Pachuca no gana desde la fecha 2 cuando venciera 2 a 1 a Tigres. De hecho, sus dos victorias en el Apertura 2013 fueron en las dos primeras jornadas del campeonato. Desde entonces ha sumado cuatro derrotas y cuatro empates. Como local en el Estadio Hidalgo, ha dejado ir 7 puntos luego de empatar con León 1 a 1 y Puma 0 a 0, y caer ante el campeón América 0 por 1. Santos Laguna, por su parte, deberá llegar con el ánimo al tope luego de sacudirse de tres jornadas sin triunfar con la victoria del fin de semana pasado sobre la América con un marcador de 2 a 1. Santos celebró sus 30 años de vida como institución propinándole la primera derrota a las Águilas en esta Apertura 2013. Lo mejor de los de Torreón fue el dominio completo que tuvieron sobre el juego, especialmente luego de recibir un gol relativamente temprano del Raúl Jiménez. El goleador Oribe Peralta logró marcar el empate y Mauro Cejas puso el definitivo 2 a 1. Para Peralta fue su sexto gol en la campaña. Santos mostró su mejor cara luego de tres fechas sin conocer la victoria y dio cuenta de que tiene el talento y la química suficiente para aspirar por el título de la Liga MX. En los duelos particulares, Santos lleva tres juegos que no gana a Pachuca. Su último triunfo en la serie llegó el 23 de julio del 2011, cuando lo paliaron a Tuzos 1-4 en el Estadio Hidalgo. Se registraron dos empates sin goles y una victoria por la mínima de Pachuca en Torreón el 10 de febrero de este año por el clausura 2013. La casa de apuestas Biuen tiene la cuota de Pachuca en 2.15 o más 115, el empate a 3.25 más 225 y la cuota de Santo Laguna en 3.10 o más 210 en línea americana. En cuatro fechas como visitante, Santos no conoce ni la victoria ni la derrota en la apertura 2013. Sus cuatro juegos acabaron en empates con resultados de 1-1 en Puebla, 2-2 en Toluca, 1-1 en Tijuana y 2-2 en Jalisco ante el Atlas. El favorito para ganar de acuerdo a las cuotas de apuestas es Pachuca, pero Santos es sin duda el equipo que trae mejor momento de los dos. Por eso recomendamos una apuesta al Handicap de Santos Laguna más 1 con una cuota de 1.65 menos 153. La verdad la cuota no es muy alta y recibir un punto a favor de Santos es siempre bien recibido. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese reforio, soy Dax Floyd.